Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy quiero compartirte cómo renové estas mesitas de noche con poco dinero, fue un trabajo fácil y muy rápido, así es que quédate hasta el final del video para que veas paso a paso cómo lo hice. La idea es restaurar o remodelar estas dos mesitas de noche que compré en la tienda de segunda mano, las cuales necesito para remodelar mi cuarto. Me gustaron mucho ya que la madera está bien buena, además el precio fantástico, $7.99 cada uno. Para eso le dije a mi esposo que por favor me cortara las patas de uno porque las quería iguales. Y mira cómo han quedado. Voy a utilizar un rodillo de espuma, unos guantes, una manija redonda, unas almohadillas de fieltro para poner en la parte de abajo de las patas y también pintura blanca. Lo primero que hice fue lijar, pero vimos que tenía demasiadas capas y de diferentes colores y estaba muy difícil de quitarla. Para eso compramos una lija número 80, especial para esta clase de lijadoras. Por cierto, esta lijadora la compré en Amazon por un precio bien económico, así es que ahí les voy a dejar el link por si están interesados. Lijamos toda la parte de arriba, pero a los lados y en las partes de abajo solo un poco ya que la pintura estaba buena. Voy a utilizar esta pintura que me recomendaron en Home Depot. Les confieso que es la primera vez que lo voy a utilizar. Sirve para madera y para toda clase de superficies. Es muy buena porque cubre bastante y con el rolito lo hicimos demasiado fácil y también muy rápido. Hay muchas clases de disolventes que quitan fácilmente esta clase de pinturas. Pero no vimos la necesidad de comprarlo ya que este trabajo es bien pequeño. Estuve pintando con el rolo por las partes más planitas y más fáciles de pasarlo. Y también utilicé una brochita para pintar en las partes más difíciles. Pinté toda la parte de adentro, ya que no quería que me quedara de dos colores. Le di cuatro manos de pintura porque quería que me quedara bien blanquito y bien cubierto. También le pasé un spray de barniz, el cual me le da más brillo y también es bueno porque lo protege y queda más bonito. Acá estoy lijando la gavetica. Esta también la quiero pelar toda ya que también tiene demasiadas capas. Y de igual manera la voy a pintar completa. Pintar con este rodillo me ha parecido súper fácil y muy rápido. Le voy a colocar esta manija que compré en Home Depot por 1 dólar y 48 centavos. Me pareció muy bonita. El color me fascinó. Mira cómo se ven de bonitos. Yo decidí pintar todos estos cajones de color blanco ya que van con cualquier decoración que tú tengas. Para esta otra mesita voy a utilizar este relleno de madera plástico. Es para arreglarle la parte de la esquina que le falta un pedazo. Para eso la tengo que lijar bien y le tengo que aplicar este relleno por los lados para que me quede bien parejito. Y luego la tengo que dejar secar por lo menos 24 horas. Luego que ya esté bien seco lo que tengo que hacer es lijarlo bien y emparejarlo. Lo que yo voy a hacer es que lo voy a emparejar pero en las esquinas lo que voy a hacer es que le voy a estar dando una curvita a todas las puntas para que no me quede tan puntudo. Te recomiendo usar una mascarilla para esta clase de trabajos. Ya sea cuando estés lijando y también cuando estás pintando. También se recomienda hacerlo al aire libre. Acá estoy tratando de emparejar bien la parte que estaba arreglando. Y también voy a lijarla un poco no más solamente como para arreglarle los huequitos que tiene ya que no está tan mala para pintar. Voy a pintar completa por dentro y por fuera. Me estaré ayudando con una brochita para las partes donde no entra el rolo. A esta mesita también le di tres pasadas. Y de igual manera le coloqué el barniz para que me quedara un poco más brillante y también para que quedara más protegida la pintura. Acá estoy pintando la gavetita y de igual manera le coloqué de las mismas manijitas que le coloqué a la anterior. Y acá puedes ver como quedó. Como ves amigos, quedé encantada. Aquí vas a poder ver el antes y el después. Le voy a colocar estas almohaditas que vienen para colocarle en las patas de las mesas. Son unas almohadillitas que nos ayudan a proteger las superficies. Si es, si es, si es. Si es, si es, si es, si es. Pues eso, eso, lo que más me quedaron. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!